¡Hola! ¡Hola, hola, hola! Vamos a comenzar, vamos a jugar a Day are Billions, pero antes de empezar, tenemos que decir lo de siempre. Recordad lo que estamos diciendo estos días. Si veis que el título y la miniatura no tienen nada que ver con absolutamente nada de lo que estamos haciendo, y es completamente clickbait, como estamos haciendo ahora mismo, patada en los cojones. Quiero que le dices una patada en los cojones al que haga esas cosas. Y lo seguiré haciendo hasta que las cosas no cambien un poco, porque sabéis nada más que por clickbait, porque he puesto se acerca el fin del mundo 100% real, no fake, y nos van a matar todos los zombies y esas cosas. Al que veis que ponga títulos, si me estoy poniendo las cosas más agravantes que se ven por YouTube, porque YouTube ha vuelto 8 años atrás en el tiempo, y ha vuelto el clickbait, y eso siempre mola, y como me da mucho asco, estoy diciendo patada en los cojones a quien lo haga. Incluido yo, especialmente a mí. Y quiero que pongáis luego en redes sociales y todas esas cosas, la gente que publicita los vídeos, en YouTube no sé si se va a poder, poner en los comentarios a lo mejor también, hashtag almohadilla de esta patada en los cojones. Y si lo podéis poner en redes sociales también, se puede hacer un almacén de la gente que hace clickbait, con los ejemplos más ridículos para echar unas risas, que siempre mola. Y si podéis darle patada en los cojones a la gente en la vida real, también pues mejor. Hasta que salgamos, ya digo, en el sálvame o en alguna cosa de estas de ¡Ay, madre mía! Se va a acabar el mundo. ¿Cómo es posible la gente? Las cosas que hace. Pero bueno, a lo que íbamos. Seguro que se me ha olvidado comentar algo más de eso, pero bueno. Un link mega que hice en 2019. Estamos en el live stream, vamos a hacer Day are Billions. Que lo tenía que haber hecho cuando salió el juego, me llamó la atención cuando salió el juego, y nunca lo hice. Así que voy a hacerlo. Está todavía en Early Access, versión 0, 10, no sé cuánto. Y creo que han cambiado cosas desde que salió el juego. Pero no es la versión definitiva. Iban a ponerle modo historia. Y creo que esto es de un desarrollador español, así que eso siempre mola. Pero vamos a... darle a juego nuevo. ¡Uh! ¿Hay desafíos de la semana? Eso no lo sabía yo. Espero que la música no esté muy fuerte, porque lo está viviendo. ¡Ting! 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 ¡Juego de supervivencia! Escribe el nombre con el que desidentificar la partida. Usa diferentes nombres en caso que quieras mantener varias partidas al mismo tiempo. Es la primera vez que lo voy a jugar, pero vi unas cuantas cosas. Cuando salió... Entonces tengo que patear al 90% de YouTube. Es que ahí está la cosa. El problema de YouTube ahora mismo es que el que no quiere participar en el hacer el clickbait, se queda fuera. Porque el algoritmo... El algoritmo la lía parda. El algoritmo ahora mismo solamente... Está haciendo... Ha creado este entorno. YouTube ha creado el entorno que tiene ahora mismo. Entonces se merece lo que le ocurra a YouTube, que se va a ir a la mierda a este ritmo. Porque como sigue echando hacia atrás, hacia atrás, seguimos yendo atrás en el tiempo, ya no había YouTube. Así que eso. Pero bueno. Y estoy queriendo poner... Voy a ver si puedo poner la... Que ahora se pueden poner también como hashtags de estos en YouTube. Quiero poner a ver si puedo poner patada en los cojones ahí. Que todavía no lo he probado porque todavía no he subido el primer vídeo de... De... Hollow Knight, que es con lo que empezamos. ¿Verdad? Creo que no empezamos... Sí, no. Bueno, empezamos con el de Sony también. Luego tengo que ver si lo puedo poner. Pero... YouTube me borró de la descripción lo de tonto el que lo lea. Así que no sé yo si va a funcionar. Habrá que experimentar. Pero me borró, me censuró YouTube lo de tonto el que lo lea. Que ponía siempre al principio la descripción. Ya no salía mágicamente. Y dije... ¡Ah! ¡Qué bien! Interesante. Curioso. Vamos a lo que vamos. Aunque tampoco tiene ningún interés. Ya digo, solamente clickbait y poco contenido es lo que mola. Por favor, escribe... YouTube se está yendo a la mierda. Pasos agigantados. Y no me va a dar ninguna pena. Escribe el nombre con el que deseas identificar la partida. O sea, diferentes nombres. En caso de que la materia va a darte al mismo tiempo. Lo que tú digas. Vamos a aceptar. Tipo de mapa. Hay cuatro... ¿Hay más de cuatro mapas? Ah, no. Hay cuatro mapas. Había cuatro mapas al principio. Y sigue habiéndolos. Cien días. Vamos a poner... Lo estándar. Población muy baja fácil. Solo unos pocos infectados. 280 es el máximo, yo creo. Los factores de puntuación estos... Son como se mide un poco la dificultad. Esto... Sé un par de cosas del juego, pero no lo he llegado a hacer. No he llegado a hacer... ¿80 días? No, 100 días. 100 días es mejor. 80 días es brutal, ¿no? Cuanto más días es más complicado. O sea... Mentira. Cuanto más días es más fácil. Pero son los días límites que tengas hasta que venga la oleada supergigante. Es como... Como... Como esto. Hay una oleada supergrande que viene al final. Es como un juego de estrategia. Es como Age of Empires. Mezclado con un juego de supervivencia. De zombies. Porque por qué no. Y la idea mola. Sería como un juego, pero en lugar de competitivo, de estrategia. Es solamente de un jugador. Aunque no tiene historia. Y van a sacar el modo historia dentro de X tiempo. No se sabe. Pero el modo historia decían que iba a ser super largo y super guay. Así que ya veremos. He puesto todo estándar al principio. Primer mapa. 30%. Luego intentaré ir subiendo la dificultad. Forze. Que le juego al Tetris 99. No tengo la Switch. Aunque a lo mejor me la compro en algunos meses o años. Cuando saca una revisión que van a sacar por huevos. Seguramente. A lo mejor me la pille. Ya veremos. Bien. Una cosa antes de empezar. Porque he dicho que he visto alguna cosa del juego este. Pero. Pero eso es todo. Eso es todo. Eso es todo amigos. ¿No hay un tutorial juego? Antes de empezar las partidas. Así a lo loco. ¿No? Hay editor. Hay ayuda. Pero es. Textos que no voy a leer. Creo que vamos a tener que. Ir a las bravas. Sí. Sí. Todo muy bonito. Nivel especial. Desafío de 50 días. Nope. Creo que no hay tutorial. Pues... Empecemos de nuevo. Como iba diciendo. Pensaba que iban a tutorializar la experiencia. Espero que a lo mejor la primera vez que detecta el juego que juego. Me va a decir. Oye. Esto es esto. Esto es lo otro. ¿Se puede poner en pausa? ¿Cómo son los botones? Vale. Espacios para poner en pausa y quitar la pausa. Por lo menos el juego me va diciendo lo que hay. Ratón para hacer zoom. Es que literalmente no me sé los controles. Los tutoriales son para los débiles. Ya lo sé. Pero hombre. Algún tutorial de vez en cuando. Y esto es lo malo. Tengo el juego puesto en ventanas sin bordes. Y para moverme hacia la izquierda. ¿Puedo moverme con las flechas o algo? Sí. ¿Con WSD? No. Curioso. Con las flechas sí. No puedo salirme por el borde de la izquierda. Porque tengo otro monitor. Entonces eso va a ser entretenido. No sé si lo podré poner en ventana real. En grande. Vamos a experimentar antes de empezar. Tengo rangers. Curiosamente el juego está traducido. Pero ranger lo he puesto como ranger. ¿Se pueden hacer control 1? ¡Ajá! Se puede hacer control 1, control 2. Vale. Puedo poner grupos rápidos. Puedo hacer como si fuera el Age of Empires. Vamos. Literalmente. Zombies en la Edad Media no. Zombies en la Era Steampunk. Porque todo lo que es Steampunk mola más. Así que es rollo Steampunk todo. La movida. Bien. Colonos. Provee oro. ¿No hay más datos en la interfaz? Ah, mira. Aquí también me lo ponen los colonos. Trabajadores. Producción de comida. Producción de energía. Vale. ¿Qué podemos construir? Básicamente es un juego de supervivencia zombie. Y cada... ¿Me va a tirones? ¿Me deja bajar la calidad? ¿No me deja bajar la calidad? ¿Qué hago? Cierra el Live Stream y vuelvo a la abrida a ver si cuela. Pero bueno. Hay que crear unidades para defenderse de la realidad zombie. Y hay que conseguir recursos para mejorar la ciudad y todo eso. Y cada X tiempo. Cada X días. Hasta máximo de 100 días. Van viniendo oleadas y oleadas de zombies cada vez más grandes y más chungos. Centro de mando. Alcaldes de la colonia. Maravilloso. Ah, cuando tienes cierta cantidad de aldeanos, te vienen nuevos alcaldes que te dan ventajas. Menú del juego. Es el menú de pausa. Bueno. Pues vamos a quitar la pausa y a ver qué pijo hacemos. Tienda. Es una casa, vale. Vamos a crear... Se maneja con las flechas y se me hace raro. En lugar de con WSD. Vamos a mejorar la población, pero no me acuerdo. Tengo 10 de población y eso no sé cuánto es. Deberíamos explorar. Para golismear. Uh, recursos. Lo que hay, vale. Mis recursos están aquí. Eso no es nada. Eso es un barril explosivo. Esto es piedra. Esto creo que es metal. Probablemente. Y... Vamos a ver si sobrevivimos con la dificultad estándar. Uh, zombies. Y a ver lo que puedo explorar del mapa, porque hay que ir expandiéndose. Y si te rompen las tiendas de campaña y todo esto, te infectan. Y empiezan a salir zombies de ahí también. Ponlo en automático. ¿El qué? ¿Qué tengo que poner en automático? No me he enterado. Pero antes de irme a explorar, voy a dejar a estas tías por aquí. ¿Tú qué eres? Tú eres un aldeano. Vale. Me da miedo todo lo que se mueve. A ver qué cosas puedo construir. Recursos. Cabaña de cazador. Vale. Ah, 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 ah. Había un objeto. Energía. Necesitas energía antenas de Tesla para poder ir construyendo. Voy a expandir por aquí arriba seguramente que hay un montón de recursos. Y no me acuerdo dónde he mandado a mi soldado. Voy a explorar un poco. Esta zona parece bastante, bastante segura. Luego más mapas son más complicados. ¿Esto qué es? Un coche. Y eso... Uh, eso es recursos. Eso es comida. Mata a la gente soldado. Eso está cerrado por ahí. Debería traer a las... A los rangers que se mueven más rápido. Para explorar. Estos tíos son mejor para defender y eso. Y estas corren muchísimo más. Golismearme por aquí. Pues si esto está cerrado es un sitio bueno. Y no sé si con el coche ese que hay ahí se puede hacer algo. Ah, la calidad del live stream. No sé. Pero me ha tocado un sitio bastante bueno para empezar. Yo creo así cerrado. No tengo que defender. Por esta zona no tengo ni que defender. Salvo que puedan spawnear zombies del coche. Que espero que no. Esta zona es muy muy buena. Tengo todo cerrado por aquí. Nada más que tengo una frontera por aquí arriba. Donde pueden venir zombies. Y por aquí abajo tal vez. Estoy viendo a ver dónde tengo que cerrar. Vale. Por aquí sí que puede venir gente. Me imagino. Vamos a golismear por aquí. Pero primero quiero saber dónde estoy. Cuál es mi situación en el mundo. Cómo hemos llegado a esta situación. Por qué hemos venido a parar aquí. Y no hay muchísimos zombies. La verdad en dificultad estándar. Me esperaba más para... ¿Qué es esto? Antena de radar inactivo. Trae aquí una unidad para reclamar este edificio para la colonia. No sé si es una buena idea. Porque aquí estará plantado de zombies. A casco porro. Ahora mismo no. Ahora mismo no vienen a ID. Pero luego vendrán zombies. Pero tengo toda esta zona bastante supuestamente segura. No hay casi ni Dios. Estoy bastante solitario. Me esperaba más zombies en un juego que se llama... Son billones. Porque son billones de zombies. No les puedes poner nombre a la gente, no. Hay gente en el chat que está diciendo si pueden morir a manos de zombies. Podéis. Pero no en este juego me temo. Aquí hay otra barrera natural. Vale. Más o menos sé cuál es mi situación en todo esto. Pero no hay... Pueden salir ciudades infectadas donde spawnean zombies a casco porro. Pero no tengo ninguna a mi alrededor. Y eventualmente tienes que destruirlas. Pero es que ahora mismo no tengo un objetivo claro. Toda esta zona está bastante, bastante limpia. Vamos a expandir entonces. Que he explorado pero no he hecho lo que se dice nada. De industria, de comercio ni de nada. Y no tengo recursos. Molino. Genera energía eólica para la colonia. Energía 30. Y esto distribuye la energía, lo cual te deja construir. Por si acaso, si te destruyen este edificio, el centro de mando, ha muerto forever. Te matan para siempre y eso es malo. No quería construir eso ahí. He seleccionado todas sin querer en lugar de una solo. Ups. Quería demoler solamente esa tienda. No todas las tiendas. Mierda. Hay que levantar muros. Ya lo sé. Pero estoy viendo dónde fortificar. Vamos a hacer una línea de defensa aquí. Aquí. Y aquí abajo. Porque por aquí no nos pueden venir nadie que yo sepa. Por si acaso voy a dejar al soldado por aquí. Al calor del coche. Pero el primer misclick ha sido rapidito. Eso me gusta. Empezamos a liarla pronto. Y vamos a construir... Elige a tu alcalde. Carisol como su alcalde. Bla, bla, bla. Sentirá como su energía positiva se extiende por todas partes. Me inspira confianza con el monóculo y el bigote este de malo de película. Centro de mando. Radio de transferencia de energía más 4. Centro de mando. Rando de visión más 4. O sea, esto de aquí me da más rango de transferencia de energía. Y rango de visión. No creo que sea tan bueno porque el rango de visión enseguida del centro de mando ya pasas de ello. Y loco por segunda enmienda. La alcaldesa Erika Kiss. No te arrebatará el arma de tus frías manos muertas. Cabaña del canaz... Generación de comida más 4. Elegir. Más comida es más mejor. Te voy a construir aquí un muro. Pondría aquí un relé de energía de estos. Una antena de Tesla. Hay que empezar a extender la energía para poder construir más lejos. Parecen franchutes. Sí, tío. No sé. Steampunk son todos franceses. De alguna forma los franceses gobiernan el mundo. En el mundo steampunk. Y vamos a empezar a hacer barreras. Que están... Clarísimamente... Aquí. Pero necesito madera y oro. Y tengo aquí un montón de madera y no estoy generando madera. Vamos a... A serradero. Produce madera a partir de dos árboles de alrededor. Vale. Lo primero no voy a tener rango para plantar ahí lo que yo quiero plantar. Así que otra antena de Tesla. Mierda. Necesito madera. He empezado a plantar las antenas de Tesla. Menos mal que aquí hay otro... Otro de madera. Pero no voy a poder recoger la madera de ahí. Y esto... Por cierto. La tía esta podría unirse al grupo de nuevo. No sé para qué. Lo he capturado y no sé para qué. La antena del radar. Me tiene mantenimiento. Me da rango de visión. Y es una barrera defensiva. Eso es todo. No sé para qué me sirve. Hay que repararse para eliminar la infección. Sí, luego sí. Eso. No puedo repararlo. A lo que íbamos. Necesito madera. ¿Cuánta madera me genera? Seis. Ocho. Nueve. Depende de dónde coloques las cosas. Te genera una cantidad u otra. Ahí me generas. Nueve. Estoy de acuerdo. Ahora mismo va a ser súper lento. Luego cuando ya de verdad vayamos a sobrevivir bien de verdad. Tendré que hacer las cosas sin pensármelo. Porque en cuanto... Llevamos cuatro días. Dentro de no mucho van a empezar a venir zombies. A intentar infectarme y esas historias. Así que primero voy a intentar sacar mis recursos bien. Necesito otra antena de Tesla. Tendré que aprenderme E. Los botones rápidos. C, R, E, F, M, E, I. C, R, E, F, M, E, I. ¿Por qué están tan lejos los botones? Esto ojalá se pudiera cambiar. Que a lo mejor se puede para poner los botones que estén más cerca. Para hacer pa, pa, combinaciones de botón para construir cosas. Cuando ya estés en modo juego de estrategia de verdad. Y tengas que hacer 300 acciones por minuto y cosas similares. Que ahora mismo llevo una acción cada 5 minutos. Y no estoy generando soldados. Lo cual me va a matar forever. Pero bueno. No tengo madera. Estoy generando madera ya. Es que no está terminado de construir. Va a estar la cosa muy mala. Voy a traer mis soldados por ahí. Luego hay botones para patrullar. Hay historias similares. Me voy a tener que aprender todos estos botones. Este juego va a haber que hacer varias y varias partidas para enterarme de la película. Por cierto. Aquí hay recursos que coger. Es comida. Y tengo... ¿No es un recurso la comida? Ah, aquí 55. Pero no sé cuánto pierdo por turno. Por el mantenimiento de las unidades. Que supongo que cada día perderé algo de comida. ¿O no? Tendré que empezar a generar también. Vale. Creo que lo de la madera todavía no está construido. Ahora es cuando. Ahora podemos construir cosas. Como por ejemplo. Murallas de madera. Pensaba que se podía arrastrar. Pero no se puede arrastrar. Podría haber construido una puerta para salir por ahí. Pero ya lo construiré. ¿Esto está activo? Un momento, un momento, un momento. Esos son zombies. Esos son zombies. No dejéis que pasen por eso. Digo, esto no está activado. Claro que no está activado. Como que me lo han infectado los putos zombies. Que no he podido construir la barrera. ¿De dónde? Porque han venido gente de aquí. Porque aquí arriba había zombies que dejamos sin matar. Podríamos ir a por ellos ahora que no tenemos, entre comillas, nada que hacer. Ahora están empezando a venir. Quédate tú aquí. Es bueno dejar... Hay un zombie ahí abajo. Hay un zombie ahí abajo. Han venido... ¿De dónde han salido estos zombies? Voy a morir. Voy a morir muy fuerte, además. Me están infectando. ¿De dónde han salido esos zombies? ¿Del bosque pueden salir? Porque yo tenía pensado que no. Bueno, claro, que un zombie habrá infectado todas las casas y de las casas salen zombies. Por favor, sobrevive. Repárame las casas, por favor. Que me quedo sin población. Voy a morir de repente y no he llegado todavía a la primera oleada. Me he quedado a mitad de la vida. ¡Buen trabajo! Ok. Es que las barreras las tenía que haber hecho mucho antes. Reparar esto y defenderlo. Que pueda construir la barrera. Y por abajo no estoy... Mirando. ¡Bien! Eso me va a soportar tanto para empezar. Tú, defiende aquí. Dos de vosotras. Defender abajo. Y dos, defender arriba. Y tú, no. Escurras el bulto y defiende. Está atacando nuestras defensas. ¿Dónde? Aquí. Nada, pero ya está defendido. Vale. Ahora sí a lo que íbamos. Vigilarme por aquí, que quería construir una barrera ahí. Pero necesitaba construir una... Una... Cosa de Tesla también. Una torre. Y ahora sí. Barreras, barreras, barreras. No tengo suficiente madera porque me habían destruido esto. Ahora empezaré a generar madera de nuevo para poder seguir construyendo la barrera. ¡Bien! No se dan billones, pero se esconden bien los cabrones. No sé por dónde han entrado, pero claro, es que dejé de vigilar arriba un rato. Y por ahí vinieron. Quiero construir un portón. De madera. Chicas, iros detrás de la puerta por lo que pueda pasar. Que no me gustaría que murierais, sobre todo porque no puedo sustituiros. Todavía. Necesito más madera, por favor. Y aquí empiezan a venir gente. Tal vez debería cerrar el bosque este. Y empezar a construir más madera aquí arriba. No me hacía falta ese trozo de ahí, pero tampoco me estorba. Bueno, si lo vendo... ¿Me devuelven la madera? No me he fijado, pero me parece que no. Rápido, todavía no me acabo con los menús. Necesito 10 de madera y 50 de oro. Oro tenemos a montones. Porque no he estado haciendo nada, ni construyendo, ni reclutando. Me está rascando las bolingas de una forma exagera. Honestamente. Pero ahora sí empezamos. Y ahora tendré que darme prisa y no saber qué estoy haciendo a la mitad del tiempo. ¿Cómo se gira esto? Tabulador. Esto es lo que menos me gusta, que no lo puedes poner diagonal la puerta. Vamos a ponerla así, por ejemplo. Pero por lo menos poder defender. Y ahora ya... Aquí ya tenemos libertad para construir, que esto lo tenemos cerrado. Lo que queramos. Y cuando digo cerrado, digo... Constrúyeme la barrera de piedra... O sea, de madera. Luego hay de piedra también. Y las torres no sé qué sirven. Poder poner unidades dentro de las torres. Vale. Me falta un trozo de madera. Voy a construir otro maderero en cuanto pueda. Cuando me aclare dónde están las cosas. Aserradero. Aquí tenemos un bosque muy bonito. El problema es que no pude poner una torre de Tesla a su lado. Para así poder... Tener el rango para poder construir aquí lo de la madera. Me gustaría otra torre de Tesla. ¿Cuánto me piden? 10 de madera. La madera es el problema todo el rato ahora. Estoy trabajando para poder crear más madera. Hazme caso. También por el mundo puede haber recursos. Y luego hay ciudades zombies en las que puedes destruir y te dan recursos. Pero al principio va a ser súper mega lento. Llevamos 10 días y creo que la primera oleada de enemigos va a ser a los 10 días. Y vamos a estar muy, pero que muy muertos. Quiero cubrir todo el bosque ese. Y construir un aserradero ya. Trabajadores 4, energía 4 y oro 300. Oro tenemos de sobra. ¿Podemos construir aquí ya? ¿No? 9, 14, 10, 11. Pero aquí no puedo. ¿Por qué? Este edificio está bloqueando el acceso a otro edificio. Mierda, las casas. Aquí hay un 13, pero todavía no está construida esta antena de Tesla. Ahora sí, 13. Y creo que voy a construir, aunque sea el 9 este de aquí. Pero no me deja porque no tengo recursos. ¿Qué me faltan? ¿Trabajadores, tal vez? Vale, más casas. Hacen falta más vivienda. ¿Cómo organizo esto para no bloquear el acceso a las cosas? Aquí tendré que construir también luego. Puedo construir una hilera. Hay que dejar luego pasar a la gente también. De casas. ¿Qué me pide esto? Comida, energía y oro. Vale, creo que puedo hacer toda esa cantidad de sobra. Y aserradero en cuanto me deje. Cabaña del pescador. También tenemos aquí un laguete. 14. ¿Por qué no? Más comida. Y cabaña del cazador también es bueno ponerlo aquí en los bosques. No, aunque me da bastante comida por aquí. Uh, 18. Había visto 20, pero no puedo acceder. Pensaba que había... Uh, guardando progreso. Pensaba que hacía falta ponerlo al lado del bosque, pero puede que no. Pero ya hay un 16. Voy a construir otro. Aunque me den a más que 9, pero necesito madera, casco, borro. Voy a empezar a poner madera. Mientras no se estorben muchísimo, muchísimo. Me da igual. Eh, cabaña del pescador completada. Se están construyendo cosas. Eso es bueno. Empezamos a progresar. ¿Qué más necesitamos? ¿Y qué más tenemos? Cantera. Me falta energía. Estoy generando poca energía. Necesito energía. ¿Cómo se consigue energía? Molinos. ¿Dónde estaban los molinos? Buena pregunta. No me acuerdo. Aquí. Trabajadores, madera y oro. Ahora podemos empezar. Ahora. Los molinos parece que no da igual dónde los construya. Enseguida. Primero voy a terminar de construir eso de ahí. Por si acaso. Molinos. ¿Dónde pongo molinos? ¿Dónde no estorba demasiado? A lo mejor por aquí. O aquí escondío. Voy a por unos cuantos. Y aquí ya no me deja porque no tengo recursos. Puso otro ahí. Siguiente. La cantera. Energía. Estamos consiguiendo energía enseguida. Trabajadores. ¿Me faltan más casas? Madre mía. Me van a faltar espacio para las casas. Voy a tener que construir casas aquí. En la zona esta. Este va a ser el barrio de mierda. Me está apareciendo. Porque fíjate. Oye. ¿Se podrá destruir esto de aquí? El coche ese me molesta un poquito ahí en medio. Gente. ¿No habéis visto nada en las fronteras? Los zombies están tomando un descanso. Por suerte. Aparentemente. Pero enseguida. Se va a liar parda. Y no estoy generando más militares. Y debería. Luego había un edificio para investigar. Me parece. Centro de infantería me haría falta. Necesito piedra y no tengo. Así que la cantera va a ser mi siguiente cosa que necesito. Tengo que aprenderme rápidamente cómo llegar a la energía. Cómo llegar a las antenas de Tesla. E. Y luego no hay botón rápido para la antena de Tesla. Vamos a empezar a expandir por aquí. Vamos a dominar toda esta zona. Y voy a plantar esto de casas. Y voy a poner una cantera ahí también. Pero necesito a los trabajadores como una. Almacén. ¿Qué hace el almacén? Incrementa la capacidad de almacenaje de recursos. Tiene sentido. Y oro. Además mejora la producción de recursos de los edificios en su área de influencia. Tiene área de influencia. Y esto es taller de carpintería. Permite la investigación de estructuras más complejas basadas en la madera. Esto hace falta para luego empezar a construir otras cosas. Y me parece que luego para investigar también la piedra supongo. Para hacer luego muros de piedra en lugar de madera. Que los de madera pues son malillos. Y los zombies en cuanto vengan 5 o 6 seguidos van a caer. Vale, por ahora la gente está defendiendo las cosas de defender. Y eso es bueno. Y no me aclaro todavía con los menús. Cantera de piedra. 4 de piedra, 4 de hierro. Pues creo que va a ser la mejor zona. Ala, ahí va. Y más casas. Siempre casas. Aquí cabe un barrio más de... Aunque sea 4 casas. Pero es que me hacen falta muchísimas casas. Por si acaso aquí lo dejaré. No vaya a ser que pueda poner otra cantera. Que a lo mejor este sitio es bueno. A ver si se construye una casa. Nada más que para golizmear. A ver cuánto puedo sacar de piedra en ese hueco. ¿3 y 2 solo? ¿Y no me dejas por qué? Ya existe otro edificio teniendo recursos en este mismo área. Vale. Pues lo he puesto en el mejor sitio, pero a veces el peor. Porque no puedo poner dos edificios de lo mismo. Vaya lástima. Pero bueno, 4 y 4 es decente. Voy a poner una cabaña del cazador por aquí, por cierto. Que 17 es un buen número de comida. Y granjas. No sé si tendré que investigarlas todavía. Luego aquí tengo un montón de piedra. Y aquí tengo un poquito también. Taller de carpintería. No quería haberlo escogido, pero ya lo he escogido. Así que lo voy a construir. Para poder empezar a investigar mejores tipos de edificios. Aunque lo que quería haber investigado. Y por investigado quiero decir hecho. Es lo de crear unidades militares. Que me va a hacer falta. Centro de infantería. Trabajadores 8. No tengo. Tengo un trabajador libre nada más. Y piedra me falta, pero piedra estamos generando. Tengo que construir casas. Pero hasta no parar. Quietos, quietos, quietos. Lo he puesto en pausa. Esto sí que es el evento. Docenas de infectados se aproximan por el sur. O sea, por aquí. Agente. Vigilarme que me van a ir por aquí seguro. Hay que mejorar las infraestructuras. Por si acaso. Y ahora sí, música de acción. No, me aclaro con los menús todavía. Ahora es cuando se va a liar parda, pero parda, parda. Voy a reforzar todas mis defensas lo que pueda. Mira, viene uno por ahí, pero van a... Aquí se ve. Oh, Dios. Se ve ahí en rojo por dónde van a venir. En el mapa. Y el problema es que... Puede ser que den una vuelta y vengan por aquí. Mierda. Tengo que dejar a alguien aquí. No puedo dejarlo sin nadie. Ha venido un zombie ahí. El tonto me va a romper. Y va a empezar a infectar casas. Y cuando infectan las casas, se lía parda. Y además está todo lleno de casas aquí. Hablando de casas... Voy a construir hasta donde pueda. Que necesito para construir el edificio de los militares. Que aún no lo tengo. ¿Trabajadores? ¿No tengo trabajadores suficientes? Estoy construyendo casas, pero... Solo tengo estas defensas. ¿No había defensas automatizadas o algo así? Para construir. Pero a lo mejor no tengo para construirlo todavía. Y sin defensas automatizadas la vamos a liar. A ver. Al principio no vienen muchos zombies. Pero es que no tengo mucha gente. De todas formas, para defender. Defender los iniciales que vienen. Y no sé si va a ser suficiente esto. Ya vienen por ahí. Están demasiado cerca. No me van a dejar... Construir más murallas, ¿verdad? No. Están demasiado cercas los enemigos. Vamos a ver si puedo construir el centro de infantería. Y empezar a traer tropas para acá. A decirle que genere tropas. Pero vamos a ver lo que ocurre. Porque estoy sin tropas. Y sin defensas mejoradas. Esperad. Ahí han venido los zombies. Pero lo voy a tener que poner en pausa. Luego en siguientes partidas me gustaría no ponerlo en pausa. Podemos mejorar cosas. Cabaña. Esos son mejores casas. Más cantidad de colonos. Y más trabajadores. Y provee oro. Eso es bueno. No sé de dónde estaba sacando el oro hasta ahora, literalmente. Nueva estructura. Granja. Esto es bueno. Estructura. Mercado. Taller de mampostería. Permite investigación de cosas basadas en piedra. Esto va a ser necesario. Francotirador. Esto va a ser bueno. Sniper. ¿No le han traducido el nombre? O cutre. Ahora puedo generar cuando construya esto. Rangers y soldados. Torre vigía. Esta mierda va a ser bueno. Ah, no. Pero esto me da rango de visión. Yo quiero torres automáticas. Esto es. La gran ballesta. Investígame la gran ballesta cuando puedas. Porque son defensas automatizadas. Y luego ya hay muchas más historias que cuestan mucho más recursos. Pero vamos a ver lo que hace mi gente. Defender. Vamos, soldado. Luego cuando matan muchos zombies suben de nivel. Me están atacando aquí mientras tanto los dos mamarrachos. Porque por supuesto. Estoy delante del mapa. Me acabo de dar cuenta. No pasa nada. Yo os guío. Ah, pues no habían venido tantos zombies. Soldado, vuelve a tu puesto. Que han venido dos tontos, macho. Voy a poner una segunda barrera o una puerta. En cuanto pueda. Pero esta primera oleada es un poco de mentira. Luego vienen más y mucho más grandes. Están atacando arriba también. Tú. Asignada al norte. De hecho, tú también. Y ahora que puedo generar tropas. Dentro de un segundo generaré tropas a casco porro. Hay un zombie al norte. Ya lo sé. Ya lo he visto. Hay dos, de hecho. Luego tengo que reparar las cosas. Que a lo mejor las cosas se me han quedado medio rotas. Las murallas y todo eso. Reparaos. Ah, y aquí le puedes dar a reparar todo. Fantástico. Repara todo. Todo. A lo mejor no tiene que haberle dado a reparar todo, todo. Bien. Ahora puedo generar gente. Entrenar a ranger, ranger y soldados. Solamente puedo cinco a la vez. Y digo que vengan para acá abajo. Y ahora hemos investigado la gran ballesta. Maravilloso. ¿Cómo se construye? ¿En estructuras, digo yo? Pues no. ¿Dónde está la gran ballesta? ¿No la habéis investigado? Pues no lo veo yo que lo hayáis investigado. Pero estoy generando tropas para por fin poderme ir a explorar yo. ¿Dónde está la gran ballesta? Me han estafado. Debería aparecer por aquí, pero no aparece. Eh, no lo sé. A lo mejor necesito otra cosa para poderla investigar. O para poderla crear. Posada. Uh, esto siempre es bueno. Vamos a crear el bar. Aloja a viajeros que trabajen para la colonia. Los colonos de alrededor disfrutan de la taberna. Generan más oro. Además pueden contratar a los mercenarios que se alojen en la posada. Uh. Más cien trabajadores. Provee madera menos cuesta madera. Y factor de oro cerca de los edificios 10%. Pues ahora mismo no, pero voy a hacer el francotirador. Voy a empezar a generar francotiradores. Ahora me gustaría poder... Poder crear la ballesta esa que me han prometido. Ah, la he visto ya. Está aquí abajo. Necesito trabajadores. Así que como siempre necesito casas. Tengo que mejorar mis casas... En breves. Vamos a dejar un pasillo ahí. Pero casas a casco, porro. Sin bar no se puede hacer nada, ya lo sé. Estamos en ello. Enseguida creo el bar. Puedo construir esto en algún sitio que no... Me bloquee algo. Ahí. Por ahora tenemos un pequeño pueblecico. Y estoy empezando a hacer soldadetes y esas historias. Vosotros vais a ser un grupo y os vais a ir al norte a golismear. De hecho vais a ser control 3. Luego añadiré a más gente si veo qué tal. Pero me gustaría tener gente defendiendo. Vale. Tengo trabajadores nuevos. Podemos empezar a hacer ballestas porque voy a tener que empezar a automatizar las defensas. He pensado que vais a salir aquí un momento y voy a demoler unas cuantas murallas aquí. Y pongo una ballesta. Y luego le pongo así y ya está. Y la ballesta está protegida y me ayuda a disparar. Maravilloso. Y vosotras dos matar al zombi ese. Que me cae mal. Sin prisa. Buen trabajo. Y tú... No sé cómo te puedo añadir a control 3 si te digo la verdad. Sal aquí fuera. Voy a dejar... A uno... ¿Qué? ¿Estás seguro? De cada... Ok. Con botón derecho puedo asignar a la gente a los grupos. ¿Cómo desasigno? A la gente de un grupo. Bueno, da igual. Porque quiero que estos sean mi unidad de exploración. Voy a dejar a una persona defendiendo cada torre para que vean. Y aquí voy a empezar a construir defensas automatizadas de nuevo. Que era lo que estaba haciendo. Que me deje pasar porque si no me quedo encerrado. Gracias. No salgas. ¿Cómo? No hagas osmosis a través de la barrera. ¿Cómo has atravesado la barrera? La madre que techo. Voy a quitar esta barrera porque voy a construir una puerta, de todas formas. No te creas importante. Pero no atraveses las puertas... Las barreras que está feo, ¿sabes? Tal vez así. Esta puerta está ahí bien. Y entras adentro. Y termíname de construir aquí una barrera por si acaso. Ahí, ahí tengo barrera natural. Y mi grupo de exploración vamos a explorar. Y aquí crearé otra defensa automatizada, que lo había olvidado. Otra ballesta. Y voy a irme con estos a matar gente por ahí. ¡Iu! Tengo francotiradores. Entraré tres francotiradores y una tía de estas arqueras lo que me dé. Y me gustaría investigar si tengo cosas por investigar. ¿Habéis investigado las cosas de investigar? Creo que sí, porque ya he hecho el francotirador. Quiero investigar granjas para conseguir... colonos. O sea, comida, básicamente. Un momento. Comida solo tengo cuatro. ¿Qué significa esto? ¿Que no puedo tener más colonos? Voy a necesitar más comida. Y energía. Parece que tenemos energía. Me gustaría hacer la mejora de las cabañas. Para que las casas sean más eficientes. A los exploradores los he llevado a explorar y los he dejado a su suerte. Y podían haber muerto todos. Y yo no haberme dado ni cuenta. Lo cual hubiera sido... Entretenido. Estoy perdiendo la voz. Y ahora es cuando se vuelve esto interesante. Porque vamos a expandir al norte. Vamos a ver qué hay. Aparte de mucha gente. No parecen súper motivados los zombies, también te voy a decir, para atacarme. Así que los voy a dejar ahí, que parece que se defienden. ¿Dónde están mis francotiradores? Uniros al grupo. Y luego se pueden investigar robots e historias raras. Pero vamos por el día 19 y no he hecho nada. Pero también el comienzo ha sido lentísimo. También hay un montón de botones aquí. Patrullar, cazar. ¡Uh! Puedes mandar al grupo a cazar. Activamente poneros a matar a todo lo que veáis. A ver cuánto tiempo sobreviven. Y tengo recursos... ¡Uh! Esto es algo. Tenemos la tecnología de cabaña. Dejar de cazar. Dejar de cazar. Parar quietos. Parar quietos. Anda. ¡Uh! Por aquí empieza a haber fiesta. Por aquí arriba hay cosas. Cosas interesantes. Uniros con los francotiradores. Y voy a agrupar a las tropas. Que aquí había un par más. Y os juntamos a todos. No dejéis a ese vivo hombre que se ha asesinado. Y por ahora las fronteras parece que van bien, ¿no? Tengo puertas y defensas automatizadas en todo. No soy una gran defensa automatizada la gran ballesta, pero bueno. Hace cosas. ¡Piu! Vale. Luego hay mejores cosas. ¿Puedo hacer investigaciones? Me gustaría hacer investigaciones. Mampostería. Quiero cosas de piedra que son mejores. Cuanto antes mejor. Y vosotros os vais a golismear por aquí ahora. Y os vais a poner en el grupo 3. De hecho, en el 2 y en el 1 también. Sois todos los grupos vosotros. Sois el único grupo. Y investigaré. Pero tengo un montón de recursos aquí sin hacer nada. Los tengo en los recursos paraos. Lo malo de que cada uno se mueva a una velocidad es que se acaban separando. Pero no veo ciudades. No me ha salido ninguna ciudad por aquí cerca. Volver aquí a la frontera que ya veré qué hago con vosotros. Por ahora las fronteras están bien defendidas. Investigando. No estoy generando nada porque necesito trabajadores para que se conviertan. Así que... No tengo suficiente comida. La comida es la clave. Vale. ¿Cómo genero comida? He investigado la granja, ¿verdad? O tal vez no. Dime que he investigado la granja. No he investigado la granja. A lo mejor tenía que haber investigado la granja. Pero puedo construir la otra cosa esa que me da comida. El taller de cazador. ¿Por qué no puedo? Tengo energía. Ah, que se estaba reparando el centro de mando. Por eso no podía construir cosas. Vale. Me he dado cuenta luego tarde. Ponte a pescar aquí. Aunque sea 15. Es lo mejor que he visto en la cercanía. Se ve un 16, pero bueno. Y aquí no puedo. ¿Por qué? 14. Pongamos un 14. Pongamos a la gente a pescar. En las aguas estas infestas de peces zombie. O lo que quiera que haya. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Una vez que está cocinado. Se le quitan todos los virus. Y eso del convertirse en zombie. Seguramente. Necesito más movidas de Tesla. Y no tengo trabajadores. No puedo construir casas. ¿Por qué no tengo trabajadores? Ah, ¿sabes qué? Podemos mejorar las casas. Estas casas. Mejoradas. Las que puedan. Y construir otra movida de Tesla. Para poder terminar de construir por aquí. El huevo que me falta. Sin rango. Este barrio va a ser una mierda. Ni lo voy a mejorar. Para que se note que son el barrio malo. Y casas para todos. De bajo coste. Y tan bajo coste. Como que es el peor barrio del mundo. Y esta casa va a ser particularmente la peor casa de todas. Ahí escondía detrás del... Coche ardiendo. Uh, las casas estas mías. Qué bonitas, oye. Debería tener trabajadores ya. Que no recuerdo para qué los he hecho. No he construido el almacén todavía. Ni el taller de mampostería. ¿20 trabajadores? Hosti. El almacén me mejora la capacidad de almacenaje. Que no me vendría mal. Pero prefiero el taller de mampostería antes. Para seguir investigando cosas. Oye soldados, ¿estáis vivos? Ah mira, empiezan a venir zombies por ahí arriba. Podríamos ir a ver a ver de dónde vienen. Porque de algún lado vendrán. Ah, quieta, quieta, quieta. Puta arpía. Me ha matado una. Ah, aquí está la ciudad. Aquí hay una ciudad zombie. Esto es donde voy a tener que empezar a venir a destruir los edificios. A ver. Disparar desde lejos. Si puede ser. No vayáis suicidas. A que os maten. Que luego pasa lo que pasa. Vale, pues ya tengo un objetivo. Voy a tener que poner una barrera por aquí. Y a lo mejor puedo cerrar toda esta zona. Y conseguir recursos a Cholón. Que ahí hay piedra a montones. Y si podéis dispararle a la casa esta. Que esto suelta recursos. Lo que pasa es que suelta zombies también. ¿Retirada? Tengo algún modo de... No, retirada. Que le den ya... Que se queden en la barrera. Que han salido muchos. Ahí hay piedra gratis. Pero tengo piedra por ahora. Y voy a tener que empezar a mejorar mis murallas de piedra. Porque hemos agitado el avispero. Y han empezado a salir de ahí gente. A casco borro. Voy a pillar soldados. Que son bastante de fiar. Off. Voy a construir lo que pueda construir. Pero necesito gente. Sí, quiero empezar a pegarle a la ciudad. Sin prisa. Vamos poco a poco. Que en cuanto nos acercamos ahí. Empiezan a salir bichos. Exageradamente rápido. Y cuando matan muchos zombies. Empiezan las unidades a mejorar. Pero no está mejorando. Ok. Se acercan por el sur de nuevo. Vamos a terminar de rematar a estos enemigos. Madre mía. Hay un montón. Hostia. Pero cuantas cosas han salido por ahí. Pero vienen por el sur. Así que tendré que enviar a mi ejército al sur. Aquí arriba con la ballesta. Espero que aguanten. Pero debería mejorar la piedra en cuanto pueda. Muchachos. Venir al sur. Y se unen un par más a la causa además. Parece que van a atacar la misma barrera de antes. Pero es que debería estarme expandiendo más. Si no me estoy expandiendo. Los francotiradores son lentos. Pero como ellos solos. Y la ciudad esta. No sé cómo la voy a atacar. Había ahí un montón de zombies. Y de los gordos. A ver. Estamos todos aquí. Vale. Maravilloso. Seis, cuatro y tres tengo. Y quería construir... Me quedaba algo pendiente de construir. No me acuerdo el qué. Pero no tengo comida. Eso es lo que quería hacer. La granja, por favor. ¿Cuántos zombies vienen, por cierto? Vienen por aquí en el mapa. Que estoy justo delante y no se ve. Pero el mapa te avisa por dónde van a venir los zombies. Se ve un símbolo amarillo. ¿Puedo quitar mi cámara un segundo? Mirad. Los zombies vienen por aquí. Por aquí. Pero eso es todo. No está mal. Pero no es un bol de especial. Que ahora no son tantos, tantos. Oye, tú no escurras el bulto y ponte a atacar tú también. Mira la gente. Qué pocas ganas de trabajar que tiene. Vale. Buen trabajo. Y ahora... Uniros al grupo, anda. Y vamos aquí al norte. Que al norte es donde empiezan a aparecer zombies del... A montones. Vale. Granjas. Y necesito comida. Comida, comida, comida. Eran lo que estaba y al final dejé de hacer. Cabañas del cazador. ¿Puedes cazarme algo? O lo que sea. En alguna parte. Aquí arriba ya hay una cabaña del cazador, eh. Puedes... Puedes cazar ratas aquí al lado del... Aunque sea por llevarme algo de comida. Caza las ratas que encuentres en el barrio este, pobre. Y construiré casas en cuanto tenga comida. Es que no tengo comida. Estamos alimentándonos del aire. En este momento. Y tampoco puedo mejorar las cabañas porque necesito comida. Si la comida es lo que... Tengo todos los recursos al máximo. No puedo almacenar ni siquiera más oro. Debería construir un almacén. Siempre que no me cueste comida. Gracias a Dios no me cuesta comida. ¿Dónde lo pongo? Buena pregunta. Estoy sin espacio. Hay que ampliar. Y no sé hacia dónde ampliar en este momento. Literalmente... ¿Puedo construir aquí? ¿Puedo construir? No, hay una muralla. Hay que ampliar. Y vamos a ampliar para acá que tenemos... ¿Sabes qué? No. Como voy a plantar una barrera aquí. Vamos a ampliar para el norte. Muchachos. Necesitamos limpiar este barrio. Vamos a ampliar aquí. Joder, cuánta gente. Empecemos a construir... Bueno, lo que era construir... Una casilla más hacia la derecha. Pero ¿qué le vamos a hacer? Limpiarme el barrio este. Que tenemos que empezar a plantar murallas. Que quiero construir un almacén. Que estamos malgastando generación de recursos. Pero es que del barrio este me fío menos que nada. Es que los vecinos... Se ponen furiosos por cualquier cosa. Y también tengo que hacer el terreno en postería y todo. Estamos parados. No, muráis. Antenas de Tesla para todos. Y... Esto va a ser un poco hardcore. Pero voy a construir el almacén ya directamente. Si puedo. Me faltan trabajadores ahora. ¿Te lo puedes creer? Debería tener algo más de comida. No puedo mejorar alguna casa. Dos. ¿Por qué de repente tengo menos trabajadores que antes? ¿Qué ha ocurrido? No me habrán infectado nada, ¿no? No. Todo va bien. Necesito... Creo que la investigación está completada. Voy a investigar el mercado, por ejemplo. A lo mejor he generado más... Tropas y por eso tengo menos trabajadores. Porque me quitan huecos de trabajadores. Va a ser por eso a lo mejor. Almacén. Construyamos unos grandes almacenes aquí. En medio de la absoluta nada. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Y a seguir plantando antenas de Tesla. Vamos a llevar wifi aquí a los zombies para que se civilicen. Y aquí enseguida porque necesito construir una muralla. Pero ya. Para cerrarme de esos vecinos que me están ahí ensuciando la vista nada más. Ya para empezar. Y no puedo mejorar. Este barrio mira qué bonito. Y mira esto, sin embargo. Vale, ahora... Muchachos, seguir avanzando. Tenemos que limpiar el barrio. Pero mira, empieza a salir de los grandes este infectado rollizo. Que tienen 500 de vida. Comparado con los 35 de vida de los normales. Y que creo que no sé si explotan o algo. Dispararle un poquito. De hecho, dispararle mucho. Madre mía la vida que tiene. Y van a empezar a devenir a esos... A casco, porro. Sigamos investigando. Vamos a investigar... Posada. Aunque estoy gastando oro y luego no voy a poder construir otras cosas. Ya verás. Si podemos poner puerta... A lo mejor nos podemos mover. Así, un poco torcida. Pero qué le vamos a hacer. Espero que tengamos aquí... Más o menos algo de movilidad. Y hay que cerrar por arriba también. Aún no me he aclarado con los controles muchísimo. Oh, detesto no poderlas poner rectas. Las puertas, pero bueno. Es una cosa con la que no puedo. Con mis queridas puertas torcidas. Y necesito más trabajadores. Madre mía, ¿cómo está? ¿Cómo está la demanda de empleo? Tenemos cero de paro. ¿Te lo puedes creer? Aunque la ciudad esa es muy bonita y todo eso, me gustaría vigilar por aquí, que no tenemos nada defendiéndonos. Y aún no vamos a explorar esta zona. ¡Ey, gente! Nuevo alcalde. El alcalde Bratton es como un buen plato de espinacas. Realmente rico en hierro. Pues no tengo mucho hierro. ¡Oh, Kitty y yo! Aplastados los opulentes. Molino avanzado. 40 de hierro creo que no puedo ni almacenar ahora mismo. Así que mejor molino es más mejor, más energía. Que no me queda mucha. Vale. Aquí hay otra puerta donde puedo cerrar y me hago con toda esta zona de aquí abajo. Estupendo. Aunque vamos a morir todos. Me gustaría también poder cerrar aquí, pero esta parte es que es muy, muy grande para cerrarla. Se puede hacer, pero es arriesgadísimo. Hacer una barrera tan grande. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Me atacan por aquí, porque no he dejado a nadie. Tú, has sido ascendida a venir para acá. ¡Uh! Bonus. ¿Estructuras que se pueden construir gratis? Ah, el molino avanzado que me lo daba la alcaldesa nueva. Necesitaría poner una ballesta aquí. ¡Uh! Esta barrera va a caer. Me parece que el proyecto de expansión no está funcionando. Necesito a mi ejército grande. Solamente la defensa esta no va a... ¡No! Retrocede, retrocede. Muchachos. Defendamos. ¡No! Está loca. Aléjate. Vamos, 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 vamos. No. Demasiada gente aquí para poder construir. Voy a tener que dejar a mi ejército aquí. No lo voy a poder mover. Voy a reparar la antena de Tesla para poder volver a construir mi querida puerta torcía. Antena de Tesla. Gracias. Así, más o menos. Reforcemos la muralla. Súper feo he construido, pero ¿qué le vamos a hacer? Y se van a tener que quedar aquí. La ciudad esta es que me va a traer, me va a llevar por el camino a la amargura. Lo estoy viendo, pero no, si es que tengo que cerrar por aquí y tengo que hacer de todo todavía. No me entero con los menús. ¿Puedo construir ya mi super molino de super energía? No tengo trabajadores, como siempre. Necesito la granja. ¿Dónde estaba la granja? Antes de nada. Construyamos una granja por aquí. ¿Colonos? No. Recursos. Granja. Ok. Ah, ok. Construirlo en el césped es más mejor. 36. 46. ¡Guau! Y 53. Nada, pues las granjas van a estar aquí. Esta va a ser la zona de las granjas. El pasto aquí. Poder construir un poquito más al sur. Pero bueno. Ahora voy a tener comida. Me cago en todo. Que ya va con la comida. ¡Guau! Me traía de cabeza. Vamos a fastidiar un poco a los zombies. Para entretenernos, ya que estamos. No tengo ningún militar por aquí haciendo nada, ¿no? Vale. Os dejaré ahí. Ahí estáis bien. Por ahora, por el momento. Bien, cuando tenga comida ya podré hacer cosas. Que tenemos toda la producción para ahí. Es el día 30. De 100. No te creas que queda tanto. Y cada vez todo esto va a ir a más. ¡Guau! Cuidado con las locas esas. Que corren mucho. Ahora tenemos granjas. Maravilloso. Y puedo construir aquí hasta casas. Voy a terminar el barrio este. Y creo algún casote por aquí. Salen una cantidad de zombies que no te lo puedes tú de creer. Y esto no es nada. Tengo un montonaco de madera. Pero necesito mejorar mis estructuras a piedra. Pero ya. Pero más pronto que ya. Mira cuántos vienen. Quedados detrás de la barrera. Energía. Ah, tenía un super molino mega guay. Construye el super molino mega guay. ¿Dónde lo construyo? A un sitio que no estorbe mucho aquí. Tal vez. Que me da energía gratis. Tengo que cerrar esta zona. Más pronto que tarde. Con esto creo que puedo. Y me gustaría. Crear. Una ballesta por aquí. Porque esta zona es peligrosísima. Pero mucho, mucho. Y me estoy olvidando del sur. Pero el sur parece que va bien. El sur no da problemas. Al contrario, a lo mejor que en la vida real. ¿Qué está pasando? Atacan la colonia. ¿Dónde? Oh, no. Oh, no. No hay barreras aquí. Se van a cargar la granja y se va a liar parda. Míralo. Mira, los kozombis que han salido de la granja. Os maldigo. Y están atacando la barrera norte también. Mie caguen. Ok. La expansión del norte se va a la mierda. Quieto. 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 La expansión del norte se nos va a la mierda. Tengo una idea. Ahora que estáis separados por grupos. Vosotros. Vosotros sois el uno. Vosotros sois el dos. Y vosotros sois el tres. Hecho. Lo que está más lejos. Aquí. El uno aquí. El dos aquí. Y el tres que se queden por aquí abajo. Venga. Defender. No tenía que haberme expandido tanto. Oh, Dios. No. Retroceder. Retroceder. Locos. Porque no me hacéis caso cuando le doy al botón. No, mis granjas que... Oh, Dios. Han abierto por aquí arriba también. Mi expansión se va a la porra. Chicos. Volver detrás de la muralla. Mis francotiradores son lentísimos. Van a morir. Me van a infectar todo. Necesito mejorar las estructuras de madera para que sean de piedra. Pero ya. Están atacando nuestra defensa. No me digas. Ya lo he visto. La expansión del norte sin barreras no funcionó. Llevé a todo mi ejército junto. Tenía que haberlo separado. Ahora hemos podido recuperar el terreno. Bueno, pero ahora hay que reparar todo lo que podamos. Lo bueno es que tengo recursos para reparar las estructuras de Tesla, pero... Las torres de Tesla, pero madre mía. Mira qué ruina. No es más que no he perdido ningún soldado, creo. Oye. Aún queda un tonto rompiendo la barrera. Murallas de madera ya no nos valen. Ha muerto mucho inocente aquí. Y mira lo que está viniendo por ahí, madre de Dios. Sin prisa. Ya repararemos. Los francotiradores no sé qué opino de ellos. Son demasiado lentos para que me valgan para mucho. No había otra razón de subir a las tropas ya, pero entonces pierdo la movilidad. Y se aproxima gente por el este. Y aquí podemos pasar... Sí, por el edificio sí. En seis horas. Vamos a no expandir de nuevo porque viene oleada. Por el este, por el este. O sea... ¿Por aquí? ¿O por aquí? Depende de por dónde sea tengo que mejorar toda la defensa. ¿Dónde vienen? ¿Me puedo esconder un poco por abajo? Por el este, pero por abajo. Por aquí. Van a llegar a esta barrera, supongo yo. Vale. Rápido, sumachos. Pausa, que me aclare. No he construido el edificio de mejorar las cosas a piedra. Y estamos en el día 33. ¿Dónde está ese edificio? Maldita sea, que la estoy liando parda. ¿Industria y comercio? Taller de manpostería. Necesito 20 trabajadores. El problema, como siempre, son los trabajadores. Voy a mejorar todas las casas que pueda. Porque me faltan trabajadores y no tengo piedra. Y necesito piedra. Eventualmente eso me valdrá para algo. Vosotros, construir esto mismo. Y yo voy a construir... ¿Sabes qué? No me hace falta que haya ahí una... Una... Puerta ni nada. Vamos a tapiar la puerta. Solamente puedo construir esas murallas de madera, bueno. ¡Gente! Todos, venid aquí. Ayudar a la defensa. Y si me derriban estos muros, por aquí vienen. Están por aquí ahora mismo. Van a venir aquí, como suponía yo. Espero que no den la vuelta por arriba. Antes de que lleguen. Aunque sea... ¿Por qué no puedo aquí? ¿No se permiten más de dos filas seguidas? Pues así. ¡Hala! Defensas improvisadas. Esta barrera es importante porque está muy cerca aquí en mi edificio, mi centro de mando. Por ahí vienen. Son una gran cantidad, pero podían ser más. No es todo lo malo. A lo mejor he construido demasiada barrera. Pero se va a quedar así. No me hace falta venir por aquí. Luego a lo mejor tengo que quitar alguna de estas barreras. Pero bueno. Todo va bien. No hay ningún problema. Vámonos de nuevo. Y tú quédate aquí vigilando. Y a lo mejor construye una puerta aquí también y otra aquí. ¿Sabes? Una triple barrera extraña. Eh. Ay, mierda. He reparado por aquí. He empezado las reparaciones de nuevo. Porque le voy a reparar todo y que reparen todo lo que esté al alcance de reparaciones. Y el problema es que sigue habiendo mucho zombie. Reparar todo lo que podáis. Quiero volver a poner en línea esto. ¿Tú quién te crees que eres? O sea, hijo puta que me lo ha llegado a infectar. Oye, con dos hostias me lo ha infectado. La madre que les parió. Qué poquito tardan en infectar las cosas. Necesito que esta zona se quede segura para construir lo de la piedra. 20 trabajadores. 20 trabajadores. Me cago en. Mejorar las casas. ¿Cuántos trabajadores tengo? Trece. Falta un poquitín. Pero tengo el almacén en línea. De nuevo, francotiradores. Necesito que defendáis. Que apoyéis a la gente. Casas podría construir aquí a lo mejor también un par. Eh, mira, tengo barricadas de estacas ya. Dios, no sé qué estoy haciendo. Casas. Comida. No construí el molino guay. No construí las granjas. Ah, claro, pero es que mis granjas están infectadas. Por eso me he vuelto a quedar parado. Las están desinfectando ya. Le están echando ahí desodorante. Ahora. Están en línea. No. Muchachos. Que se escuelan los zombies, por favor. Ser un poco proactivos. Vamos a defenderme esto bien. Aún nada. Voy a poner mis super barricadas asquerosas. Oh, oh. Dios, cómo se deshace. Esta barrera no sirve de absolutamente nada. Por favor. Aunque casi la podía haber dejado. Dejar ese pilar. Ahí, para recordarnos. Dejar esa estaca de madera. Para recordarnos el misclick. Anda, mira, este ha subido de nivel. Ahora es veterano, el soldado. Ahora es amarillo. Ha pintado, se ha pintado la armadura. Eh, bien. Tenemos todo más o menos reparado. Vamos a volver a construir estas murallas. Pero esta vez las defenderé. Posiblemente. Que la expansión del norte casi nos costó la vida. Vale. Qué dolores de cabeza me ha traído la expansión esta. Pondres takas. Para defender de los zombies. Me falta madera. Mira que tenía un montón de madera siempre. Pero ahora la estoy... No, ¿qué me falta? Porque no puedo construir las estacas. Hay enemigos cerca. Vale. Limpiarme un momento el barrio este. Es que había un zombie ahí escondido ahí abajo. Vale. Maldita sea. Digo, si hay recursos, voy bien. Si es lo que me fallo, estoy fallando en todo lo demás. Ala. Que no vengan por ahí. Bien. Esta zona está más o menos segura. Vamos a ver si podemos evitar que nos vengan por donde antes. Que es cuando se lió. Y ahora tengo que mejorar ya la piedra. Y por aquí esto es definitivamente un problema. Por aquí vamos a tener que hacer una expansión muy loca. Que no sé si vamos a podernoslo permitir. Pero hay que ir empezando a expandir aquí a lo Tesla. Y puedo cerrar aquí. Esta zona de aquí cerraré. Va a ser una muralla grandísima, pero es lo que hay que hacer. Vale, ¿cómo estamos? Gente, ¿puedo construir ya la cosa que quería construir todo este tiempo? Veinte trabajadores. No. Mejorar. Mejorar. Progresar. Están atacando mi barrera nueva. Francotiradores, no estáis haciendo nada. ¿Podéis venir y vigilarme esta muralla? Oye, un zombi solo. Mira a la que está liando. Muchachos, entraré en casa. Mejorar. 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 Defensas automatizadas, pero ya. ¿Dónde puedo plantar aquí una de estas? No puedo porque me pisan los sembrados. Pues lo pongo aquí y le pongo murallas alrededor. Aunque tengan que seguir siendo de madera. Por ejemplo. Os pronto, algún día me aclararé con los menús, pero no va a ser hoy el día. Vale, 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 vale. Todo va bien. No tengo ni para hacer tesla. Me falta madera porque la he gastado absolutamente toda porque debería estar construyendo con piedra en lugar con madera. Y aquí seguimos. Que tengo aquí una cantidad de piedra alucinante para empezar a explotar. Y no estoy gastando ni piedra. Vamos a poner esto por aquí y poner la barrera por aquí. Bien. La expansión del norte casi está completada. Y aquí puedo plantar otra granjilla. 48, eh. Admitido. Me están atacando por ahí arriba. Que es un no parar. Siempre viene alguna mini oleada. Dios, qué estrés. ¿Dónde estoy? Menos mal que por abajo me han dejado en paz. Pero por aquí viene gente. Y por aquí viene... Un zombie parado pensando en sus cosas. Vale. Ya puedo hacer lo que quería hacer. Ponemos una puerta... Aquí. Para que este metal quede dentro de la frontera. Y construyamos la barrera más cochambrosa jamás vista por la humanidad. Mierda. Me falta un poquito para cerrar. A quien se le diga. Tena de Tesla ahí mismo. Vale. ¿Puedo construir el... No tengo de nada. No tengo energía. No tengo madera. Tengo que generar más energía de nuevo. Molinos. ¿Quién quiere molinos? Aquí queréis un molino. ¿Dónde más queréis molinos? ¿Queréis un molino por aquí en el barrio este asqueroso? Porque yo creo que queréis un molino. En cuanto pueda crearlo. Que me pide madera. Madre mía la madera. He encontrado algún bosque nuevo. Este bosque. Pero he puesto una granja al lado sin pensar. Y aquí este bosque está fuera de mi alcance. La madera va a haber que ir poco a poco. Ahora la madera va a ser lo que me va a faltar. Y no he puesto ningún mercado ni he puesto nada. He organizado esto así un poco a la torera porque ya digo. He ido sobre la marcha. Ahora ya tenéis unos cuantos molinos. Ya tenéis energía. ¿Qué es lo que quería hacer? Como siempre, mi meta es el edificio del taller de mampostería. Que ya va siendo año hacerlo. Que tengo un hueco aquí estupendo para él. Y no lo estoy haciendo. Y aquí tengo que empezar a plantar piedra. No tengo trabajadores de nuevo. ¿Por qué no tengo trabajadores? ¿Los molinos piden trabajadores? ¿Dónde están los molinos? Mierda, piden cuantos trabajadores. Necesitas cuantos trabajadores para un molino. Si con un trabajador te lleva una granja de molinos de viento de estas modernas en el solo. Gente, aldeanos. Y eso significa comida. Comida tengo a casco porro ahora. Eso es bueno. Construyamos otra vez casas para parar un tren. Aquí espero que no me corten el acceso. Necesito hueco para el... Para el edificio este que quiero construir. Así que lamentándolo mucho voy a tener que demoler esto. Y construiremos una... Un par de casas aunque sea. Necesito casas a montones. Vale, tenemos trabajadores, gente. Mejorar todo lo que podáis. Tengo miedo de hacer la pregunta. ¿Puedo construir esto ya? Trabajadores y madera. A ver si cuando las casas mejoran los trabajadores los cumplo. 16, 22, no me lo puedo creer. Taller de mampostería. Hagamos cosas con piedra. Bienvenidos a la edad de piedra, señores. Por fin. A buenas horas. Investiga lo que quieras investigar. Me da igual. Y podríamos reclutar unos cuantos soldadetes. Estoy sin reclutar a nadie un montón. Pero es que ahora mismo no estoy expandiendo. Solo defender. Y tengo que destruir esta ciudad entera, literal. Si quiero hacer algo. Y me dan recursos. Tenía piedra ahí al lado. Bueno, no pasa nada. Te dan recursos de piedra la ciudad esa cuando he destruido. Pero por ahora tenemos la defensa montada. La expansión del norte está completada. Y cuando digo completada... Quiero decir, definitivamente... Ahora está completada. Me faltaba un cacho de madera. Por poner. Y luego puedo cerrar esta zona. Y aquí construir madereros. Porque me falta madera a montones. Y aquí podría construir también para la madera. Y aquí. Un montón de sitios para madera. Que es que ahora me falta madera. Hablando de recursos. Piedra. Tenía... Una cantera por aquí. Pero me faltan trabajadores. Voy a tener que empezar a mejorar el barrio malo, eh. Me temo. No quería porque son el barrio malo, pero... Van a tener que mejorar. Necesito trabajadores. Me faltan gente por todos lados. Y a ver si ahora puedo mejorar ya las estructuras de piedra, por favor. Muralla de piedra, torre de piedra. Las torres no las estoy usando. Mansión. Uh, vivienda de máximo nivel. Eso va a ser bueno. Eso va a ser muy, muy bueno. Central térmica. Mucha energía. Banco. Aumenta la recalación de oro. El oro por ahora no me ha sido muchísimo problema. Fundición. Cosas de hierro. Eso va a ser bueno. Electrocutor. Esta mierda es muy buena. Es una torre de estas mejoras, básicamente. Aunque no han venido muchísimos zombies. Hablando de muchísimos zombies. ¿Qué cojones es esto que hay aquí? Lo acabo de ver en el minimapa y no sé por qué lo he visto en el minimapa. ¿De dónde han salido todos estos? A lo que íbamos. Mejorar las murallas de piedra, lo primerísimo. Y las casas, lo segundo. Necesito trabajadores y no tengo muchísimo espacio para trabajar. Y estamos ahora mismo hasta arriba. ¿Cuándo consigo el tercer alcaide? ¿El tercer alcaide? Recuerdo que había una acción para ver los alcaldes. 600 de población. Llevo 380. No me falta tanto. Pero tengo que empezar a invadir a estos mamarrachos. Nos van a atacar por el norte, señores. Necesito esa estructura de piedra. Pero ya. Mientras tanto... Construyamos en madera lo que podamos. Doble muralla. Sin salida con puerta ni nada, pero bueno. Y a lo mejor me merecería la pena construir una torre de esas. Ahí. Para que la gente se suba a ella y disparen. Están dos seguros. No. No, 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 no. Un zombi asqueroso está aquí. En la única parte que no tengo defensas automatizadas. Aquí es el único sitio donde la puedo construir. Poner a los camperos enseguida. Los zombis vienen por aquí, por el norte ya, enseguida. Chicas, ¿habéis podido defender aquí? Bien, buen trabajo. Volver. Camperos, entrar a la torre. Decampear. Y soldados, venir para acá. Pero no tengo tanta gente ya. Empiezan a venir más zombis cada vez. Día 44. Están empezando a romper. Mira cómo campean. Uh. Buen trabajo, ballesta. Nada más que paella. Mira, ya sé dónde poner la puerta. Me lo han dejado claro los zombis. Uh, están a punto de tirar la torre abajo, casi. Vale, pero hemos sobrevivido. Gracias, autoguardado. Uh. Vamos a plantear dónde poner la segunda puerta. Ah, mira, ya tengo estructuras de piedra. Fantástico. Justo a tiempo. Y murallas de piedra por ahí y ya está. Hacemos un apaño. Y luego iremos mejorando las... Todo lo de madera a piedra. De hecho... Se podía seleccionar y mejorar. Siempre que no seleccione soldados. Y empezar a mejorar toda esta barrera a piedra. Que va a ser mejor. Y todo esto también. Bien. Ojalá no seleccionara los pinchos. Guay. Vosotras venid a vigilar la parte esta. Y tenía un par de soldados nuevos, ¿no? Aunque sean nada más que dos. Que vengan pa' acá. Bien, bien, bien. Ah, esta parte sí que la voy a tener que mejorar a la piedra. Pero vamos, cantadísimo. Porque esta barrera es la más peligrosa en este momento. Y ahora me va a faltar piedra. Por eso quería haber plantado aquí una cantera que no hice. Piedra, piedra, piedra. Cinco de piedra. Cinco de piedra. ¿Quién da más? ¿Quién da más? Seis de piedra. Cinco, cuatro. Pues tendrá que ser cinco porque donde pone seis no puedo. Cinco de piedra. Adjudicado. Y otros cuatro, pues ¿por qué no? Plantemos dos ahí. Qué grande. Y metal, aunque no estamos haciendo nada con el metal, nos curamos en salud. Y si no, siempre lo puedo vender, me parece. No hay un cuatro por aquí. Cuatro, 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 cuatro. ¿Quién da cuatro? ¿Quién da cuatro? Cuatro. Y ya está. Y ahora podemos empezar a mejorar. Y quiero investigar esas casas super guays que me has dicho. Me gustaría. ¿Ves? Y ahora empezamos a tener barreras medio de verdad. Ahora ya impone respeto. Estas las voy a dejar sin mejorar, que son las barreras internas. Por aquí, por el sur, honestamente, no hemos venido. Pero la ciudad ahora mismo es lo más importante. Va a haber que empezar a venir a los sitios. Pero hay que empezar a mejorar ya. Y ahora, si me termináis de mejorar las estructuras a piedra, estaría todo guay. Esto no lo puedo mejorar, pero bueno. Oye, chicos. Fuera. ¿Cómo? Ah. Así. Salid para afuera. Ya en la torre no hacéis nada. Vais a venir a ayudar aquí. Tal vez. Ah. Se han quitado. Del botón rápido que les di. Y vosotros, muchachos, vamos a mirar arriba que hay, porque aquí hay recursos y cosas. Guau, aquí hay un montón de recursos. Pero creo que deberíamos empezar a atacar a la ciudad de nuevo. Tengo defensas automatizadas esta vez. Chicos. Vamos a la ciudad. Qué demonios. Y tengo mansiones. ¿Quién quiere mansiones? Todos vosotros queréis mansiones. Y vosotros también queréis mansiones. En cuanto pueda. Porque los ciudadanos siempre me han faltado un huevaco. Y vosotros estoy por bajar de nivel vuestras casas otra vez. Pero no. Habrá algunas casas medio buenas, otras no. Pero esta nunca será buena. Esta nunca jamás será buena. Va a ser la casa pobre. Que le da personalidad al barrio. Si podéis coger esa piedra, me hace falta. Lo bueno de las rangers es que puedes hacer así. Uy, engañar a los zombies. Pero hay que empezar a... Dispararle a las casas, gente. No ha mejorado ninguna de las rangers de nivel. No han matado casi a gente. Porque me están empezando a mejorar los soldados. Pero las rangers creo que no me han mejorado ninguna. Hostia. Parece que viene gente. Vamos a ver si podemos atraer a la horda. No está funcionando. Oh, una se ha quedado atascada y ha muerto. Chicos. Volver. Que hemos enfadado a la horda. Creo que me carga una casa y siempre sale gente de ahí. Luego tengo que ver si puedo pillar un Tesla Coil de esos. Un arma de esas basadas en chisporrotear a los enemigos. Es que he miedo los que se han acumulado. Pero esto. El juego está muy chulo. La verdad es que Dios cuesta hacerse con los controles. Eh, ha mejorado un francotirador. No me lo puedo creer. Y yo que pensaba que no estaban haciendo nada. Y luego tengo que ver si puedo investigar otra unidad nueva. Vamos a esperar. No voy a romper muchas casas porque se lía. Y mira la cantidad de zombies que empiezan a salir. Vale, ese tío. Ejecutivo infectado. Tiene más vida. No tiene sentido. Los ejecutivos físicamente aptos no deberían ser mucho. Macho, quiero seleccionar a varios a la vez. Pero el juego no me deja... Las tierras que corren un huevo me dan miedo. Vale, todo va guay. Voy a reparar los pinchos. No me están atacando por ningún otro bando. Es que si me consigo volver a la ciudad... Creo que luego en la oleada final me parece que venía menos gente o algo así. Hostia, se han cabreado porque le disparo a la casa. Volver, volver, volver todos. En cuanto le disparo una vez a la casa se han enfadado. No me la llega ni a cargar. La madre. Se han enfadado mucho además. Voy a tener que ir entrando y saliendo. Espero que no me ataquen por otro lado mientras tanto. Mientras estoy yo aquí a mis cosas. Vamos a salir pero no mucho. A ver gente, estáis molestando. No dejes que se mueva la gente que se tiene que mover. Pero bueno, ¿y todos estos? ¿De dónde habéis...? No podía haber vivido tanta gente en esa casa. Que sabemos que la ocupación está mal, pero tanto, tanto. Vamos a quedarnos aquí en modo pelotón de fusilamiento. Que sigan viniendo, pero es que no estoy haciendo nada con los recursos otra vez. Se aproximan por el este de nuevo. Esto ya lo he vivido. Oh, Dios mío. De hecho, empieza a venir gente por aquí ya. De por sí. Van a venir por aquí. Y esta zona no tiene ni murallas de piedra. ¿Por qué? Y mi ballesta justo no ve a ese tipo. Vale, mi ballesta defiende ahí. La ciudad esa no sé cómo voy a librarme de ella. No tengo ni la más mínima. Están viniendo... Van a entrar por aquí. O por aquí, pero por aquí seguramente. Vamos a mejorar unas cuantas barreras de estas de piedra. Vamos a mejorar todo esto a piedra también. Y voy a poner una segunda barrera si puedo. Me quiero mover con VWASD y no puedo. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a construir una segunda ballesta porque mi primera ballesta no hace muchísimo. Aunque sea ahí. No es el mejor sitio, pero es lo único que puedo hacer. Barreras de piedra. Oh, no. Están pasando de esta zona. No, sí están viniendo de esta zona. Gracias a Dios. Pensaba que iban a venir aquí. Digo, como vengan aquí, la liamos. Pero han venido aquí. De todas formas, una segunda barrera de piedra no vendría mal. Se están dividiendo el ataque. Y aquí no tengo gente. Las arqueras que corren mucho tendrán que venir. El resto no van a llegar a tiempo. Pues la ballesta se los ha cargado. No esperaba que se los cargara a todos. Que había varios de los gordetes. Pues a lo que íbamos, gente. A seguir fastidiando a los del pueblo este. A los vecinos. Siempre hay que odiar al vecino. Hay que odiar al pueblo vecino y vamos a joderle las casas. Nada más que porque son vecinos, no porque sean zombies. Voy a ver si construyo. Por lo menos dejo esto construyo en piedra. Una ranger se ha hecho veterana. Bien por ella. Y bien. Tenemos esto controlado. Míralo en amarillo. Necesito más soldados. Pero por ahora mis francotiradores hacen cosas. Vamos a cargarnos la casa que le quedaba a na. Y me da recursos. Míralo. Oro, madera, metal. Un pájaro que pensaba que era un zombie. Y me ha acojonado muchísimo. Y no lo voy a coger porque de recursos voy bien. Honestamente. Pero es porque spawnean menos. Que creo que spawnean menos. Le voy a disparar y se van a enfadar. Mira como se enfadan. Que vengan al pelotón de fusilamiento. Que están casi todos mejorados ya. Me pasearé con las rangers para... Que vengan a por mí. ¡Wiii! Oye, pero ayudarme. Y poco a poco avanzamos. Poco a poco. Cuenta bajo equipo. Esto tiene casi sentido. Madre mía, pero sale una barbaridad. No quiero coger los recursos porque no me hacen falta y los desperdiciaría. Ya que no tengo almacén suficiente. Podría crear un segundo almacén. Mira los que... Tío, mira como se enfadan. ¡Oye! 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 Recular un poquito que me da miedo. Pero mira los que vienen. No me parece ni medio normal. Que se calmen un poco las aguas. Se enfadan cuando les pego a las casas, ¿eh? Madre mía. Qué poco espíritu deportivo. Vamos a avanzar poco a poco. ¡Pues mira la que hay monta! Ah, por cierto. Las unidades cuando disparan y se hacen ruido. Entonces atraen a los zombies. Vamos a traer unos poquitos más. Que vengan a mis soldados. Madre mía. ¿Quién más quiere? ¿Quién quiere? ¿Quién choca? ¿Quién choca? ¿Quién choca? Venir. Voy a tener que empezar a generar... Tengo... Nueve de comida. Vale. Ya sé cuál es mi problema. El problema es demasiado poca comida. Vamos a hacer más comida y voy a empezar a hacer soldados. A casco, porro. Porque esa ciudad me está empezando a caer mal. ¿Cómo genero más comida? No tengo mucho espacio para granjas. 58. Me vale. 46. Me vale. 32. Me vale. Voy a hacer, pero sin medida. Y en cuanto pueda, tengo aquí un 60. Me ha parecido ver 60. No. 72. He visto yo ahí un número guay. Cuanto generé la madera que me falta... Planto otra granja más. Voy a hacer comida... Uh, me falta energía. Es la energía lo que me falta ahora. Y tengo que mejorar las casas de la peña. Energía, energía, energía. Molinos para todos. No sé si tenía otra forma de generar energía. Pero planto un molino aquí, aunque sea. Espero no fastidiarme y luego coger esa piedra. Y una granja más. ¿Por qué piden energía a las granjas tanto? No sé. Energía y madera. La energía la estoy haciendo. La madera la tengo en un segundo. Pero es que aquí hay una granja muy buena que poner. Y empiezo a generar más soldados. Que ahora mismo mis soldados se han vuelto élite la mayoría. Y ahora son buenísimos. Pero son pocos. Así no avanzo en gran cosa. Uh, vienen tres gorderas así de repente. 62 he visto. Pero no había un 70 por ahí antes. 67. Me vale. Vamos a explorar un poquito más. Aunque ahora se han enfadado y han empezado a venir. Por favor, dejar paso. ¡Vamos! Luego también se puede generar energía con petróleo. Tengo que ver... Parece que no viene mucha gente. Voy a apartar la vista un segundo. ¿Qué puedo mejorar? Central térmica. A lo mejor eso es para generar energía con el petróleo. Que no tengo. Pero creo que puedo conseguir petróleo de la ciudad. A lo mejor pueden soltarme. Vamos a pegarle a esa casa todos a la vez. Que a lo mejor nos la cargamos rápido. Y me da igual que salga gente. Esa va a ser la clave. Atacar todos a la vez. Y luego reculamos. Y no pasa nada. Si le pego a una casa tengo que tener pensada destruirla. Si no es tontería pegarle. Y nos volvemos y ya está. Mira los que han salido de una casa solo. ¿Tú estás mirando las hojas caer o qué pasa contigo? Vuelve, vuelve loca. No quiero que se me mueran que mi gente está subida de nivel. Bien, vamos bien. Tengo ya recursos de nuevo. ¿Qué es lo que quería construir, soldados? Gente, tengo 200 de comida de repente. A empezar a... A animar a las tropas. A generar nuevas. Voy a hacer nada más que soldados y francotiradores. Tengo un pequeño grupillo de exploradoras. Para atraer a las tropas. Que ha sido una estrategia guay. Y el resto hacer el pelotón de fusilamiento. Y las rangers están mejorando todas ahora. Y podemos cargarnos una casa nueva. Como puede hacerme con toda esta zona va a ser interesante. Chicos, ya que estáis aquí todos juntos... Tengo dos torres automáticas aquí. No pasa nada. Que se carguen eso. A por este edificio. Wow, se lo han cargado en un segundo. Volver que se han enfadado. Pone que me atacan por aquí abajo, pero es mentira. Y ahora por arriba. Pero tengo... Debería poner una segunda torre aquí. A lo mejor. Lo que podría plantar... Si veo que me atacan por el norte de nuevo. Voy a poner una torre de esas eléctricas. En cuanto las pueda generar. Que va a ser ahora. Uh, me han atacado por aquí abajo. Dios mío. Esto sigue siendo de madera todo. Que como le sé por atacar, por aquí abajo lo tengo sin mejorar. Que está... Nada. Aquí tienes dos cero defensas. Pero como es tan estrecho, no pasa demasiado. Eh... ¿Por dónde íbamos? Gente, vamos a seguir limpiando. Mis queridas tropas de élite. Ahora empezamos a... Ponerse bien la cosa. Horda de infectados por el norte. Lo que yo decía. Va a ser el momento. Gente, aquí. A ver. Rápido. ¿Has construido esto? Todavía no lo tengo. Mierda. Justo cuando se me ocurre no lo tengo. Tropas. Venir para acá. Tú. Únete a los francotiradores de la torre. Vamos a hacer una cosa. Ay, Dios. Lo voy a poner en pausa que me estreso. Voy a construir aquí otra torre automática. Aunque no sea del mejor tipo del mundo. Mierda, trabajadores. Se me ha olvidado mejorar las casas. Hay que estar pendiente de muchísimas cosas, maldita sea. No voy a poder poner otra torre automática aquí. No sé si me va a dar las defensas esta vez. Con lo que tenemos. Antes casi no me dio. Tengo el electrocutor. Quietos. Dos trabajadores. Treinta de energía. Me vuelve a faltar la energía. No voy a poder. Pero es que el electrocutor está muy cheto. Y el oro. Me falta oro. Tengo aquí algo de oro que podría coger con una exploradora fácilmente. Aquí y aquí. Que son mil de oro cada una de estas. Pero me falta el resto de recursos. Voy a coger lo que pueda de ahí. Coge las cosas. Coge, 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 coge. Y vuélvete. Vale, se han hecho las mansiones. Creo que a lo mejor lo voy a poder hacer. La energía. Lo había pensado pero no lo he hecho. Construir la energía. Uh, tengo central térmica ya. Tras quema de combustibles. Me cuesta madera. Y no tengo muchísima madera. Voy a tener que expandir aquí abajo. Para plantar aquí un montón de madera. Pero aunque sea puedo construir esto aquí. Una central térmica. Más luego... Más que iba a hacer. Podré plantar un aserradero aquí. No me cabe dentro de la frontera. Tendría que expandir la frontera aunque sea un poquito. Aquí tengo un par de zonas muy buenas de madera. Que de madera hace lo que menos estoy produciendo. Tengo aquí un diecis... No, un catorce. Diecisiete. No, el diecisiete es como un árbol. Tengo aquí un par de catorces. Que podría plantar un catorce aquí. O un trece aunque sea. Y un catorce. Que creo que no están suficientemente... Están suficientemente lejos. Y aquí... Aunque sea un trece. Aquí este seis lo puedo plantar ya. Pero está fuera de mi frontera y no puedo hacerlo. Pero me falta madera. Ah, y luego aquí también tendría más. Y energía. Necesito energía. De donde la pueda sacar. Plantaré molinos por ahí. A ver si puedo olvidarme de la energía de una temporada. Pero es que no tengo espacio. Tengo que ampliar de nuevo. Y ahora la madera es el problema. No voy a poder construir mi torre de Tesla que yo quería. Que sea lo que Dios quiera. ¿Tienes ordenes? Que sea lo que sea. Que sea lo que sea lo que sea. Que sea lo que sea lo que sea. Que sea lo que sea lo que sea. Ya vienen. Y oro. Ahora me falta oro de nuevo. Lo he gastado todo. Vosotros dos uniros a la fiesta Cuando podáis A ver que hace mi gente Debemos matar ya 3 o 4 zombies Pero aún así Esto es peligroso Preparaos para volver Hostia, no sé yo Uh, empiezan a ser unos cuantos Preparaos para recular Ahora Hostia Ahora puedo construir una de estas Pero hay demasiado Enemigo cerca Lo hubiera querido quedar aquí Porque esto revienta una barbaridad La torre de Tesla La torre, ¿cómo se llame? Eléctrica Puedo construir una aquí Y lo voy a hacer Porque puede que esto caiga Va a tardar en construirse Y eso es malo Por lo menos están entreteniendo En romper otras cosas Oye Gente Tenéis que bajar Gente Tenéis que bajar Porque van a romper esa torre Que sigue siendo de madera Muchachos Ha sido un placer Ya entran Uh, que si entran Francotiradores No os quedéis ahí mirando Vamos a palmar Vamos a palmar muy mucho Y ahora van a infectar cosas Para salir más zombies Oh, Dios mío ¿Por qué esto es de madera? ¿Por qué no lo mejoré? Y mi torre de Tesla Al final nada Mi torre eléctrica Nada Mi expansión del norte Está condenada Hay que repararlo todo Otra vez Creo que acabaré sobreviviendo Pero Voy a tener que reparar Un montón Aco de cosas Venga soldados Matar gente Que no se diga No Me están entrando A la parte de verdad No podéis dejar Prefiero que muráis A que empiecen a romper casas Están empezando a morir Matar al Fanegas este Por favor Empezar a llevar La lucha hacia ellos Si solo hubiera podido Crear la torre esta Todavía quedan por ahí Me han infectado Todo eso Ahora son el doble Porque cada edificio Infectado Más enemigos Que spawnean 62 edificios Que reparar Maravilloso Me encanta ¿Dónde están? Por aquí quedan unos cuantos Yo os odio La barrera del norte Nada más que me ha fallado O ella Ah, han roto aquí también Porque sí Atacan la colonia ¿Dónde? No, pero aquí Ah, están rompiendo Por aquí Están llegando Están entrando Por aquí abajo Porque Se han movido Hacia el sur Chicos Ir a ayudar ¿Qué hace la ciudadana Esta aquí tan tranquila? Hostia Ya me he encontrado Donde está La parte gorda De la invasión Va a haber Que irles haciendo La persecución Mi francotirador Corre casi tan lento Como los zombies Reparar cosas Tengo Eso es todo Lo que tengo que reparar No tengo Ningunas ganas ¿Hola? El mapa me dice Que aquí hay alguien Pero no sé dónde Ah, aquí Quedan todavía Vale La invasión Se supone Que ya está vencida Pero me quedan zombies Aquí dentro todavía Un montón Voy a ver si reparo Las torres de Tesla Y voy reparando cosas Me estoy dando a reparar todo Y que repare Lo que el juego Piense Que hay que reparar ¿Qué hacéis ahí Pegándole a esa muralla Si ya está Tirada No insistáis El barrio del norte Está condenado Tenemos que poner Un contador De días Sin infección Zombie Así, ¿eh? Tres días Sin una Sin una Sin un apocalipsis Zombie En el norte Qué asco de barrio Pensaba yo Que el barrio mal Iba a ser este Son los más seguros De todos De hecho Tantos son Que a lo mejor Debería mejorar A estos Nada más Ala, mejorar Ala, a ver si podemos Recuperar el norte Pero días Sin infección Zombie Ahora voy a construir Aquí un par de barreras De Tesla De estas De Torres eléctricas Que se van a cagar Los zombies Cuando vengan Que no las habéis visto En acción todavía Pero son acojonantes La vida Ha empezado A volver Al norte Otra vez Mira las torres De Tesla Reconstruyéndose No sé En cuanto repara Que arriba Van a empezar A venir por abajo Si es que lo sé Pero bueno Por lo menos Diré que defendió El norte Joder Vamos a ver Si puedo recuperar Esta torre Ah, ya está Esta torre de Tesla Por favor Vamos a poner Murallas De nuevo No tengo Piedra suficiente La cantera Todavía está infectada Recuperar esa cantera Que me hace falta Necesito toda la piedra Y estos aquí Tan tranquilos Madre mía Como si no hubiera pasado nada Ahora Tenemos 62 trabajadores Sin hacer ni el huevo Nos ha jodido Están todos los edificios Siendo reparados Y también he mejorado Estos de aquí Estos con mansiones ¿Sabes? En el barrio En los barrios bajos No Esta casa está prohibida Mejorarla ¿Vosotros mejorar también o qué? Bueno Aunque sabes que El norte no lo voy a mejorar Porque Van a volver a ser infectados Les gusta mucho Lamer ahí a los zombies Y luego se propagan Las infecciones He perdido la mitad De mis soldados también Pero es que se ha liado Pardísima Vais a ser todos Un mismo grupo Me parece a mí Vale Poco a poco La vida está volviendo Ya solo hay que reparar 14 cosas Y más todas las murallas Que no cuentan Como cosas a reparar Curiosamente Sí, a lo mejor voy a poder Hacer electrocutor Un día de estos No tengo ningún recurso Las barras no se reparan Se nos hay que reconstruir Las yalos Venían tres zombies Por aquí Y estaba a puntito De poder empezar a Estaba creando más soldados Estaba a punto de ponerme Por delante de la curva Pero no De repente vino Por el peor sitio Los zombies Y me liaron Todo el norte Y estamos por el día 62 Y de repente Les ha dado por atacar Aquí a la gente Por aquí abajo No sé muy bien por qué Y yo estaba atacando A la ciudad tan tranquilo Y ya no puedo atacar A la ciudad de nuevo El sur está bien Si es que por ahí abajo No viene casi nadie No sé por qué No he explorado casi nada Por ahí Vamos a seguir Jodiéndoles la ciudad A los zombies Que es lo peor que No, no puedo dejar Esta barrera abierta Y por aquí Ha venido un zombie más Y esto está sin reparar Tú, francoteador Quédate aquí un segundo Anda, vigilándome Esta barrera Que no hay nadie Y acá abajo No tengo a nadie Tampoco puesto No debería Vosotros tres Vigilar por aquí Anda Hasta que no pueda reparar Las barreras El zombie toca huevos ahí Jodiendo, gracias Necesito reparar cosas Déjame reparar la piedra Lo que puedas Las ve poniendo Estás jodido Ya lo sé que estoy jodido Pero eso lo sabía Desde el principio También ya No es nada nuevo Casi podía habernos reparado esto Y ya irme más para adelante Porque total ¿Sabes qué? No tengo oro No me quedaba oro Que coger aquí Vaya que si me queda oro Que coger ahí Tú, te ha tocado Ves a recoger el oro El juego es jodido Ya lo sé Pero también ha empezado Muy, muy lento Y no sé No sabía mucho El orden de los edificios Que construir Ahora una segunda vez A lo mejor podría hacer algo más Coge las cosas No te quedes mirando A los zombies Por favor No me hagas esto Ahora La cosa de Tesla Vamos a expandir Y pongo otro Y hago una barrera aquí Y esta barrera La dejo aquí Como un recuerdo De las ruinas De nuestra civilización Haré la barrera Por aquí más bien ¿Otra horda de infectados ya? Pero que apenas ha pasado Que no me he recuperado todavía De la última Por el sur Oh no Por el sur puede ser por aquí O por aquí O por aquí Ninguna de esas opciones Es buena Pues sí que voy a tener Que recuperar esta barrera A ver por dónde vienen Que me da tiempo A construir las cosas justo A ver cuando vea Por dónde vienen Decidiré Una hora Vale Vienen por aquí Así que Digo yo Que venderán hasta aquí Problema Esta vez Esta vez Sí lo voy a hacer Vamos a ver Vamos a construir Un electrocutor Esta vez Se van a cagar Mueva las tropas A ver Tengo que cerrar aquí arriba Que no he cerrado Y movilizar las tropas Para acá Pero la pregunta Es dónde hago la barrera Voy a tener que volver A crear la barrera Donde estaba antes Voy a poner el electrocutor ahí Voy a cerrar la barrera Por arriba Voy a poner una puerta Que no se diga Que si no Que si no lo tendré que poner Luego Eso está técnicamente cerrado Y ahora Hay que cerrar esto aquí Y no puedo Soldados Venid aquí Ya no me hacéis falta Ahí arriba Ah y puede que vayan A joder Por aquí otra vez Vamos Darme piedra Necesito terminar De construir esto Aunque solo sea una barrera Pero algo es algo Oh no Oh no Los zombies se están moviendo Para acá Mira el punto amarillo Ups Están viniendo a esta de aquí Eso es Muy malo A lo mejor puedo construir Aunque sea una segunda Ballesta De estas Ahí dentro Construyo lo que puedas Esta puerta está mejorada No Esta de atrás Si pero esta no Ojalá pueda trabajar Con hierro Que hierro tengo un montón Por si acaso Tengo que cerrar aquí No va a ser que venga Algún tonto Estoy enviando A mis tropas Para acá Este tío de aquí Yo creo que se puede ir Están viniendo Definitivamente Aquí abajo Cierra barreras Allí como sea Aunque sea Para que pierdan Un poco el tiempo Lo bueno es que van a poder Entrar menos a la vez Porque es Más cerrado Todo Pero Tengo que improvisar Voy a poner Ahí no puedo ¿Qué es este edificio? Una granja Estoy pensando Destruirla Para poder construir Más defensas Y si no fuera Por la piedra Construir un electrocutor Que le den Esta granja Se va de aquí 30 de piedra Vamos Tengo uno de piedra No va a colar Generar piedra Cabrones Y esto no lo tengo Cerrado Podría entrarme aquí Quien quisiera Pero tengo Tengo mucha defensa Automática Voy a poner Otra torre De estas Porque la otra Torre No se va a poder Generar Ni de coña Ahora está empezando A generar piedra Esto Míralos ahí Ya están todos Mis soldados Quien está sin hacer nada No habré dejado A nadie por aquí Que no esté En el grupo De soldados Están aquí todos Técnicamente Oye ¿A dónde vais? Esta gente No sé a dónde va ¿Por qué estás atrapada? ¿Qué haces? Esa tía estaba loca Bueno Voy a morir Voy a morir mucho Puedo poner otra barrera Aquí Para que los zombies no vengan Pero van a entrar por aquí Van a coger todas las casas Y voy a palmar Por una defensa ahí Desesperada Pero es que ya empiezan a ser muchos Día 65 Gente Ha sido un placer Pero vamos a morir Que lo sepáis ya Esta va a ser el asalto final Uh Parece que se están despizando con las ballestas Pero aún así Es que mira los que son No tengo 30 de piedra Para plantar aquí En la última defensa desesperada De la base final Una electrocutadora Porque las de electrocutación Son la hostia A todos estos zombies Los matan casi de una Meter un cebollazo Increíble Se acabó lo que se daba De esta no salgo vivo Mis soldados para empezar No saben manejarse por las calles 28 de piedra No, hasta han ido a por la barrera Los cabrones Mierda Me dejó un hueco Ah, ya está He perdido No puedo hacer nada Tenían que abrir a por esa barrera De mierda, macho Tenía que haber visto Por donde iban a spawnear Los zombies antes de construir Pero bueno Se acabó La primera no ha sido un éxito Para nada La primera partida No ha triunfado Dos soldados Uno cero Y adiós 371 No sé qué significa eso Yuju He matado A casi 3000 Pero no del todo infectados Soldados muertos 30 A lo mejor creen Muy pocos soldados Otra colonia más Ha sido pasto De los zombies El juego está muy chulo, macho Pero Me cuesta acostumbrarme a los menús Me falta que haya Un acceso rápido Como en Age of Empires Que te tenías que aprender B y V Y luego B, A Era una cosa Mentira V, A Era el edificio de arqueros V, B Eran las barracas V, C Me parece que era el castillo No me acuerdo Pero podías hacer Pa, 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 pa Para las construcciones Súper rápido Me falta aprenderme eso Hay acceso rápido de teclado Pero está En seis teclas distintas Que están muy alejadas De una de la otra Si te fijas La V y la B están al lado Entonces, pa, 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 B Y sobre todo era muy rápido B, B, casas Me parece que era A ver si es pa, 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 venga Casas a montones Y Cambia las teclas El acceso rápido Supongo que se podrá cambiar Pero ya es meterse mucho En la cosa Y a lo mejor luego Anda, se podía poner Movimiento de cámara con WSD Ojalá lo hubiera hecho así Porque con las flechas Se me hacía raro Luego iré viendo A ver Si cambio las letras O algo Para Ir rápido Esto tendré que practicarlo Por mi cuenta Esto lo voy a practicar Por mi cuenta Y ya haremos futuras partidas De esto seguro que sí Porque esto te lo vicias En un momentito Y quiero hacerme partidas Luego con más porcentaje De dificultad Y todas esas historias Pero será Otro día Y he durado hasta el día 64 Nada más La oleada Esa oleada ya era importante Ya empezaba a salir gente Pero Es que he ido Muy atrás En las mejoras Vaya Se me ha olvidado Poner la cámara En esa última infección Porque Quería mostrar El mínimo Por donde venía Y luego se me ha olvidado Volverla a activar Ups Vaya Pero bueno Luego miraré a ver Y luego practicaré Yo este juego Por mi cuenta En un rato que tenga Porque pasa una cosa La música esta sigue Molando un montón La del menú principal Que no va a haber Live stream Durante esta semana Por la tarde Casi ningún día Hasta el fin de semana Me parece que vuelvo Así que eso Pero bueno Estamos a lunes Hasta el viernes O el sábado Me parece que no va a haber Live stream Que lo sepáis ya Y supongo que volveré Con The Art Billions Otra vez Y ya habré practicado Por mi cuenta Y a lo mejor Hacemos hasta algo Mientras me dedicaré A subir los vídeos En Youtube Que tengo pendientísimos Así que eso Venga Se acabó Adiós 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 Mira Me han matado Un momento estupendo Es hora de cenar Fantástico Venga Adiós Nos vemos Y recordar patada En los cojones Adiós